Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos lo que expertos en cardiología dicen que se debe hacer si se cree que se está teniendo un ataque cardíaco. Lo que sucede en los minutos entre el hecho de notar los síntomas de un ataque al corazón y llegar al hospital puede tener un gran impacto en la supervivencia y recuperación. Sin embargo, según estadísticas, ya sea porque se desconozcan los síntomas, se confundan con síntomas de otras dolencias, se piense que los síntomas van a pasar sin causar ningún daño o por cualquier otro motivo, una gran cantidad de personas no buscan ayuda a tiempo. De hecho, según el Instituto Nacional de la Salud, estadísticas muestran que por cualquiera que pueda ser la razón, la persona promedio espera tres horas antes de buscar ayuda para los síntomas de ataque cardíaco y que por no buscar ayuda cuando sienten síntomas, una gran cantidad de personas mueren antes de llegar al hospital. Expertos están de acuerdo en que seguir los siguientes consejos no solo puede dar la mejor oportunidad de minimizar los daños que un ataque cardíaco puede causar, sino también aumentar significativamente la oportunidad de sobrevivir. Número uno, es de vital importancia conocer los síntomas de un ataque al corazón. Los síntomas más comunes de ataque cardíaco incluyen molestia en el pecho, que puede sentirse como presión, dolor o sensación de acidez estomacal, malestar o dolor en la mandíbula inferior, cuello, hombros, brazos, abdomen o parte superior de la espalda, dificultad para respirar sin que haya una explicación obvia, mareo, desmayo o malestar de estómago sin razón aparente, ansiedad, debilidad, náuseas o cansancio inexplicable, alteraciones de los latidos normales del corazón, un sudor inexplicable y palidez de la piel, entre algunos otros. Muy cierto es que muchos de esos síntomas pueden ser causados por diferentes razones, pero cuando se desconocen los motivos o se sienten más de uno a la vez, es muy importante buscar ayuda lo antes posible, lo que nos lleva al siguiente punto que es no dudar o esperar para llamar al 911. Incluso si no se está seguro o segura de si tú o un ser querido está sufriendo un ataque cardíaco, los expertos en atención médica dicen que si se sienten síntomas, la acción inmediata debe ser llamar al 911. Se ha encontrado que antes de llamar son muchas las personas que pasan hasta más de 10 minutos en internet buscando información sobre sus síntomas en lugar de llamar a emergencia inmediatamente, no sabiendo que ese tiempo podría ser la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir. Dice la cardióloga Marta Gulati, jefa de cardiología de la Universidad de Arizona, que cada minuto que se espera el tejido cardíaco está muriendo, por lo que si se sienten síntomas, en lugar de perder tiempo buscando información sobre los mismos, lo que se debe hacer es llamar al 911 de inmediato. Número 3, masticar una aspirina. Otro punto en que expertos están de acuerdo es que siempre y cuando no se sea alérgico a la misma, si se sienten síntomas de un ataque cardíaco, tomar una aspirina tan pronto como se sientan podría marcar la diferencia. Esto se debe a que la aspirina es un inhibidor de plaqueta que ralentiza la formación de trombos o coágulos de sangre en el interior de las arterias y venas. Aunque tomar la aspirina entera es realmente útil, según la Escuela de Salud de la Universidad Harvard, masticarla le permite trabajar más del doble de rápido que si se traga entera. Número 4, respirar profunda y lentamente. Dicen los expertos que una de las cosas más importantes que se puede hacer en caso de experimentar síntomas de ataque cardíaco es mantener la calma y que mantener la respiración bajo control es esencial. Explican que una respiración rápida aumenta la demanda de oxígeno del corazón y que si parte del músculo cardíaco no recibe el oxígeno que necesita, el daño en los tejidos se producirá más rápido, por lo que recomiendan sentarse en un lugar cómodo y tomar respiraciones profundas y lentas. Número 5, no manejar a la sala de emergencia. Son muchos los casos en que por no llamar al 911, personas con síntomas de ataque cardíaco deciden ir a emergencia, ya sea ellos u otra persona conduciendo el automóvil y eso es algo que los expertos exhortan no hacer. Agregan que no solamente es muy peligroso ya que los síntomas pueden empeorar en el camino, lo que puede conducir a consecuencias desastrosas, sino que también en la mayoría de las ambulancias tienen equipos y medicamentos para empezar a tratar a la persona en el camino al hospital, además de que tienen el privilegio de poder conducir a alta velocidad, por lo que pueden llegar mucho más rápido. Número 6, ayuda a los socorristas a ayudarte. Si has llamado al 911 después de sentir algunos de los síntomas de ataque cardíaco, para ayudar a los socorristas a ayudarte siempre y cuando puedas o haya alguien contigo que te pueda ayudar, si te encuentras en un piso alto de la casa o edificio, haz lo posible por esperar en el primer piso en un lugar accesible y trata de que la puerta no tenga seguro. Y número 7, lleva contigo los medicamentos que estés tomando o una lista actualizada de los mismos. Dicen los expertos que tener una lista clara y actualizada de tus medicamentos y sus dosis es increíblemente útil, no solo en el caso de un ataque al corazón, sino para cualquier emergencia médica. Agregan que tanto los paramédicos como los doctores están familiarizados con los medicamentos más comúnmente recetados, por lo que pueden entender gran parte del historial médico de la persona con tan solo ver qué medicamentos toma y recomiendan siempre tener una lista concisa de los medicamentos que se estén tomando en la billetera o cartera y que si no se tiene esa lista preparada, en casos de emergencia, siempre y cuando sea posible, echar las medicinas en una bolsa y llevárselas consigo. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!